Muy buenas noches, con la presencia del horario público, señor Eduardo Contreras Lagos, don Eduardo, buenas noches. Damos inicio al sorteo nuevo Quino 5-3275 de fecha 20 de abril 2014. Se inicia la extracción de balotas. 23 30 30 30 50 30 30 30 30 30 30 30 30 31 33 35 32 33 33 33 34 18, 13. Los números de sorteo 9 y 5 son los siguientes. 23, 30, 17, 15, 12, 18, 13. De esta forma damos por finalizado el sorteo 9-5-3275 de fecha 20 de abril de 2014. Buenas noches.